El aporte creo que va a significar fortalecer las políticas de producción que se llevan adelante en línea entre nación y provincia. Esto no es un proyecto de uno o de otro. Creo que hay un proyecto que se da desde nación y que se potencia con todo lo que tiene Santa Fe para mostrar y para llevar adelante. Así que eso fundamentalmente. Y después hay distintas cuestiones que hacen a la realidad santafesina que hay que defender. Sin duda es que la hidrovía es uno de los temas en donde nosotros tenemos que dar nuestra postura para todo lo que significa Santa Fe, para que sus puertos sean tenidos en cuenta a la hora de seguir construyendo un modelo distinto que se da con una presencia muy fuerte del Estado. Y después de las distintas, tenemos una provincia vasta y con distintas características. Bueno, hay que potenciar cada una de esas regiones con sus cualidades, como lo hace la provincia de Santa Fe, y defender ese modelo ante nación. Recorriendo cada territorio de la ciudad de Santa Fe, en mi caso, bueno, junto a Marcos que lo hace en el departamento, y Marcelo que lo está haciendo en toda la provincia, llevando las obras del gobierno provincial. Hoy tenemos obras en los 365 municipios y comunas, no es un dato menor. La obra pública genera trabajo, se activó, nos hicimos cargo de deudas muy grandes, y no solo terminamos con esas obras, sino que fuimos por más. Inyectamos economía con billetera Santa Fe, ahora ampliamos el boleto educativo gratuito, otra gran herramienta para que los jóvenes puedan acceder a la educación. Y obviamente la importancia de la ley de conectividad, para que billetera siga llegando, para que el boleto siga llegando, y seguir trabajando, sobre todo para mejorar la infraestructura de los barrios de Santa Fe, que falta muchísimo, y que tiene muchísimas necesidades, y necesitamos un municipio más presente. Buen día, ¿cómo andan?